Bueno, y para saber algunos secretos de este juego que nosotros los latinos muchas veces no entendemos, yo he traído a alguien que me ha dicho un especialista, un aficionado especialista en el fútbol americano, y es el señor Mónico Pino. Hola, hola. Hola, Liz, ¿cómo estás? Hola, Liz, te diré que ayer el juego de Super Bowl fue un juego impresionante. Mónico, una preguntita para los que no conocemos estratégicamente y técnicamente el juego. Por ejemplo, se dice mucho y no sabemos. ¿Qué cosa es eso? Dice un touchdown. ¿Qué es? Bueno, eso es cuando los jugadores se salen de corrido, corren para aquí, brinca para allá, saltan para atrás, y al final hasta se salen del estadio y todo. Bueno, muéstranos, por ejemplo, alguna de las estrategias, movimientos importantes a la hora de juego. Bueno, movimientos importantes, ellos empiezan a hacer así, se curvean todos, se empiezan a tirotear, cogen así, hacen cosas. No, no, la patadita no, la patadita no la hacen, la patadita es tuya. ¿Qué cosa es un, cómo dice, el quarterback, cómo se dice? Quarterback, ¿qué cosa es, Mónico? Bueno, eso es cuatro bates. No, cuatro bates es la pelota, no, quarterback, quarterback. Ah, no, no, ya sé, esos son las coras que solo se usan para lavar. Las coras que se usan para lavar. Mónico, Mónico, vaya, en resumen, ¿cuál es el juego? ¿En qué se basa el juego? Bueno, buena ley, se lo sabe todo el mundo, el juego se basa en un empuje-empuje que forma todo el mundo, en una tocadera de narga, y aparte, son, es tremenda bobería, porque es... Oye, una pregunta, Mónico, pero la pelota esa no es de fútbol americano, empezando, esa pelota es de fútbol normal, eso es de soccer, no de fútbol americano. Explícalo, ¿por qué ganó Kansas ayer? Bueno, en la vida real ganó porque son tremendos mojones. No, 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 te explicaron mal, amigo, porque tenía a Mahone, el quarterback que se llama Mahone. Sí, bueno, pero... Mónico, fuera, 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 Mónico Pino, fuera, Mónico Pino. Qué vergüenza, caballero, la gente va a pensar que no sabemos nada, que los latinos somos un desastre. Tengo una persona que está empeñado en ayudar a la cultura, me ha dicho que él trae una propuesta novedosa para mejorar las letras del reggaetón. Es una persona que dice que hay que meterle más poesía al reggaetón y no es nadie más que... Mandy el mecánico, por favor, un aplauso. Está grande esto, bro, esta ropa. Has crecido. Sí. Gracias, gracias a esos aplausos. ¿Por qué cuál es esta nueva faceta en que usted está enfrascado en mejorar la... Mira, te voy a decir así una cosa, Lercy. Sí. A mí me cuadró mucho, me marcó la vida una vez que yo vi una entrevista de Pitbull. Sí, te marcó la vida. Que dijo Pitbull, que no es que ladra, el otro. Sí, sí, sí. El sonido es muy parecido. Sí. Que dijo que a él dos gente lo habían influenciado en la vida, Neruda y Cortázar. Sí, dijo eso, la gente se quedó un poco... Yo dije, no, ya, ¿el mundo se jodió o estamos en otra dimensión? No, o a lo mejor debería el hombre leer esas cosas. O hay eso, pero tú te imaginas Rayuela Cortázar diciendo, dale Rayuela por dentro y por fuera. Claro. Me va a estar muy loca. Pero bueno, ¿cómo podemos mejorar estas canciones? Porque, por ejemplo, tampoco me imagino a Neruda escribiendo 20 poemas de amor y una canción a la gasolina. No sé cómo se... Pero se puede imbligar. Sí. Porque, ¿cuál es la idea? Si tú combinas bien el poema que hay con el tema que hay... Ah, el poema y el tema. Sí, claro. Lo que hay que saberlo es coger. Ahí onda. Ahí onda. Ahí viene la parte del talento, bro. Claro, claro. Mira, échate esta talla, mira. Sí. Tengo a Bad Bunny con el poema 15 de Neruda. Bad Bunny con Neruda. ¿Te acuerdas que el poema de Neruda me gusta cuando callas? Me gusta cuando callas. Se lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. La primera... Sí, después... No, porque estás como ausente. Pero mira, pero mira esta talla, mira, mira. Tú pones, por ejemplo, mira. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Muy bonito. Abajo le mete... Ella es calladita. Claro, me gusta cuando callas. Ella es calladita. Está bueno. Va combinando. Luego, parece que los ojos se te hubieran volado. Claro. Marihuana bebida. Un sobo volado. Y entonces ahí le mete gozándose la vida como es. Y luego, una palabra entonces, una sonrisa bastante. Qué bonito. Yeah, yeah, yeah. Tiny, tiny, tiny. ¿Te imaginas? Tiny, tiny es lo que pega la canción. Eso es lo que pega, bro. Tú te imaginas si Nerudo hubiera terminado el poema, tiny, tiny, tiny. Un millón de copias. Un millón de copias, bro. Un millón. Vendió 100 mil nada más. Sí, señor, sí, señor. Le pudo haber pegado. Otro ejemplo, por ejemplo. Tengo, por ejemplo, ¿te acuerdas de Huesa, José Ángel Huesa? Oh, José Ángel Huesa. Oh, el poema aquel de renunciamiento. Ah. Aquello pasará por mi vida sin saber qué pasará. Bueno, aquello lo mezclé con una onda muy buena que tiene esta Nicki Mina y Karo G esa. Karo G. Claro, ella es una poeta tremenda, sí, una poetista. Y que miña, y que miña esa. Sí, 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 sí. Y entonces, mira, suena más una onda más o menos así. Dice, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Eso es bonito, ella lo sabe. Ahora le metemos. Ella salió con su amiga, dice, que para matar la tusa. ¿Por qué está allá? Pasarás por mi vida sin saber, ella salió con su amiga para matar la tusa. Fingiré una sonrisa como un dulce contraste. Sí. Se casó de ser buena, ahora es ella quien lo usa. Ah, oye, ya qué pedo. Está contando la historia del tipo y la historia de ella. Al mismo tiempo, como se dice vulgarmente, al unísono. Al unísono, claro. Entonces, le mete abajo. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento. ¿Y ahí qué le metemos? Y le pone, dice que por otro mar no llora, pero si le ponen la canción, le da una depresión. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, bro! ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza, la tusa literaria! ¡La tusa literaria! ¡Esa es la tusa literaria! ¿Otro ejemplo? El movimiento del cerebelo. Ahora estoy trabajando en una nueva. Bad Bunny también. Bad Bunny tiene potencial. Sí, muchacho. Menos mal que sos poeta. Si un día en la música, la poesía se lo agradecerá. Puede tener influencia. Puede tener influencia en Herude. Lo malo que es Herude, tú ves influencia él. Pero fíjate, estoy trabajando en una nueva que es con Benedetti. Voy a ponerle... Bad Bunny con Benedetti. Eso, Bad Benedetti. Bad Benedetti. Bad Bunny con Benedetti. Está bueno hasta Pumbay. Sí. Ponerle eso. Sí. Le voy a meter una talla con aquel Pueme Benedetti. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Y abajo le meto. Me acuerdo del otra vez cuando te di por todas las poses. Y en cuatro te grabé. Yo fui que te boté, yo fui que te boté. Esa gente no son millonarios porque no quieren para que lo sepan. ¿Quiénes no son millonarios? Ellos, ellos. ¿Los que cantan eso? Sí. Tengo una mala noticia, amigos. Sí son millonarios. Muy millonarios. Bueno, pues son millonarios de dinero. Sí, claro. Pero no tienen contenido en la vida. El dinero no lo es todo, bro. Bueno, bueno. Yo tenía que haberme dedicado a eso. Tenía que haberme dedicado a eso de chama. Lo que pasa es que yo nunca escuché lo que me dijo mi papá. ¿Qué te dijo tu papá? No sé, no lo escuché. Gracias, Mandy. Gracias, Mandy. Y por favor, siga ayudando a mejorar la letra del video. Un placer, mi hermano. Un aplauso para Mandy. Bueno, este momento lo patrocina Estrella Insurance. Y como lo patrocina Estrella y Estrella habla de accidentes y de autos, voy a contar un chiste de autos y de accidentes. Dice que venían dos borrachos en autos. Venían los borrachos en el auto. Y dice uno, cuidado con el árbol, cuidado con el árbol, cuidado con el árbol. Y al final chocan, y se revientan. Dice, pero yo te lo dije, cuidado con el árbol. Dice, sí, pero venían manejando tú.